¿Pero qué te pasó? Tu perro me gusta Pero no te voy a desconocer porque tenemos la app Zahel ¿Ves? Zahel te ahorrará tiempo, te facilitará sacar una cita médica en el centro de salud más cercano Y también te ayudará a ahorrar en las farmacias afiliadas con tan solo descargar la app Ella estará bien, ahorita mismo ya saqué una cita Todo va a estar bien, amigos